Si un amor se va, no la busques más Déjala partir y que sea feliz Así como tú, yo también sufrí Por una mujer que me abandonó Así como tú, yo también lloré Por una mujer que me traicionó ¡Sin llorar! ¡Amigos Juacitos! Tienes toda la razón Si un amor se va, déjala, déjala que se vaya Por cancelar, así son reídos ¡Somos felices! Si un amor se va, no la ruegues más Déjala partir y que sea feliz Así como tú, yo también lloré Por una mujer que me traicionó Así como tú, yo también sufrí Por una mujer que me traicionó Olvídala, olvídala y ya no sufras más No la busques, no la busques, no la llames Porque pronto volverá Olvídala, olvídala y ya no llores más No la busques, no la llames Porque pronto volverá Baila, baila Graciela Chicoma Ahora sí, ahora sí Nos vamos a Bagua ¡Pedro Luis! ¡Rodriguez de Mendoza! ¡Pago Agrano! ¡Tú iba a Cajajanca! ¡Y con el oriente peruano! ¡Échale! ¡Rico Mami! ¡Es el arpa del maestro William Melancio ¡Un sabor, un sabor! ¡Así se zapatea! ¡Ah, ah, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ese pasito! ¡De costadito! ¡Aprestadito! ¡Uy, uy, uy!